Para garantizar la seguridad y el bienestar de los consumidores y trabajadores del sector inmobiliario, es necesario que los diputados locales aprueben el reglamento de la Ley Inmobiliaria del Estado de Veracruz. Actualmente se encuentra detenida desde hace años en el Congreso del Estado. Un poquito preocupados en el sentido de que, bueno, llevamos dos años trabajando en este proceso, que ya se presentó y que ahora está detenido de alguna manera. Si es importantísimo tener esta ley, hay 22 estados de la República que la tienen. La Ley Inmobiliaria es importante porque establece regulaciones para garantizar transacciones justas y seguras con un marco legal para resolver disputas entre propietarios, inquilinos y otros actores del sector. Además, esta ley evitará las estafas, ya que los profesionales inmobiliarios deberán contar con una licencia para ejercer su profesión. Manejamos información extremadamente confidencial y hoy las personas que se dedican a esto, muchos no cumplen con los procesos, con sus avisos de privacidad, no cumplen con sus procesos de seguridad, no cumplen con sus procesos ante la Profeco y, bueno, estamos hablando que con esto estamos protegiendo al consumidor final. Asociaciones de Profesionales Inmobiliarios gestionan que antes de concluir el periodo actual, la ley quede dictaminada y aprobada para que entre en vigor este mismo año. Para Megan Noticias, Adrián Martín.